Buenos días, guardianes de la Tierra. Hoy vamos a conocer más de cerca al ciruelo. Mirad, ya está llenito de frutos. Preciosos, ¿eh? Las ciruelas son buenísimas para ir al servicio. Es un laxante de primer orden, con una diferencia al respecto de otros laxantes. Y es que no genera colon perezoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si acostumbramos a nuestras células, ¿os acordáis? Nuestros pequeños trabajadores. Pues bien, si las acostumbramos a darles cosas para que trabajen por ellas, entonces ellas dejan de trabajar. Y esto ocurre con muchos tipos de laxantes. Sin embargo, con las ciruelas no pasa esto. No, no, no. Con las ciruelas nuestro organismo sigue trabajando. Utiliza el azufre y algunos otros componentes que ellas tienen y nos ayudan a ir al servicio. También son muy buenas para la anemia. Recordad, la magia de este mundo está en las semillas.